¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy no estamos en la casa. No. En un año que vivimos en Querétaro. Por primera vez estoy grabando. Por primera vez estoy grabando en el centro de Querétaro. Aquí estamos en el mero centro, a la media Hidalgo a nuestra espalda. Está cerrado por cuestiones de, pues, ya saben. Pandemia. Andamos con cubrebocas. Vamos a andar el día de hoy conociendo un poquito. Conociendo un poco, ahorita llega Mario. Ahorita viene el Mario, vamos a andar caminando, vamos a ir a comer. Ando en vivo. ¿Tú en dónde andas en vivo? En Twitch, ya saben, manda ahí. Estamos en Twitch. Tanto el primo como ya hacemos streams ahí. Twitch.tv de ganar a Kim. Y Twitch.tv de ganar el primo Joxé. Por ahí estamos todos los días, ¿no? Prácticamente. Yo hago otra dinámica que es más en IRL. El primo dijo, ¿sabes qué? Voy a grabar. Y me está explicando cosas, el primo. ¿Qué es eso? Estamos viendo aquí una representación del Querétaro viejo. Aquí lo tenemos. Ahí para que lo vean. Está en el mero centro. En el mero centro histórico de Querétaro. Ahí encuentran a la media Hidalgo. Como pueden ver. Y poquito. Tampoco creas que sea todo de Querétaro. Porque nomás viví aquí como un medio año en el centro. Y otro medio año fuera del centro de Querétaro. Como yo vengo full negro. Así que vámonos moviendo el sol. Vámonos porque hace mucho calor. Vámonos la carnita. Vamos a andar caminando. Y cuando veamos cosas interesantes. O cosas divertidas. Ahí lo van a estar viendo. Exacto. Le vamos a conseguir muy rito al primo el día de hoy. Dice. Dice. Vamos a sacar los plebitos. Ahí está. Ahí está. Llega Mario. Vamos a ayudar. Hay unas fuentes que bailan. ¿Está allá? ¿Neta? Aquí en Querétaro. Sí. Pero creo que solo es a las 8 de la noche. Ah, pues me pregunto. Disculpe, señorita. ¿Las fuentes que bailan están funcionando ahorita? ¿O no funcionan? No, ahorita no. Ah, ok. Bueno. Gracias. Podemos ir a verlas. No funcionan. Yo le pregunté a la de seguridad. Ellos deben de saber. Nosotros no. Pero ellos sí. Y no funcionan. No, hombre. No me querían ni voltear a ver. Le dio miedo. Pero no los apunté. Apunté hacia mí. Pero siempre les da miedo cuando graben. Ya por inercia a todos los oficiales les da miedo. Y yo acá bien buena onda preguntándonos. No les vuelvo a preguntar. Vamos a ver qué pasa, banda. Vamos a caminar y a ver qué pasa. ¿Qué, Aritos? Ahí si quieres ponerme uno a mí. Joven. Muy buenas noches, joven. Buenas noches. Con flash porque ya no nos vemos. Hombre, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Me estás diciendo? No, dije ya no nos vemos. Yo tampoco. Un clipcito, banda. ¿Vivimos a comer? ¿A dónde nos trajiste? Hombre, primo. Llevamos como 5 horas. Es el segundo clip que grabas. ¿Qué pues? ¿Qué pasa ahí a la mierda? Todo el rato me eché ahí afuera sentado, parado, esperando. ¿Y no pudiste grabar ni un clip? Es que pues ahí tú grabas. Ah, pero el contenido reñerido. Ah, pues yo por eso dije. Es que ya teníamos hambre. Y estamos en el lugar oscuro. Por eso puse el flash. Y tenemos un burrito. Un burrito. Aguanta, a ver. Una pizza. Que ya se acabó. Y otro burrito. Otro burrito. Otro burrito. Cargamos mucho para entrar porque eso sí, y el control de acceso sí está muy limitado de gente. Así es. Y eso está bien. Está bien. Nos estamos tomando un chocomil. Un chocomil. Un agua de limón. Y Mario, nada. Él no está tomando nada. A ver si alcanzamos a grabar algo al ratito antes de que se nos haga de noche. Ahí está flash, ahí está flash. ¿Por qué esperar que esté de noche? Sí, con flash, con flash. Sí, grabamos algo. Ay, yo veo. ¿Ya que anden bien, pedos? No, hombre, qué bueno. Tú eres el único que podría. No. Más, si lo voy a ir a grabar, vas a ver. Bueno, pues ya se nos fue el día. Se nos acabó el día y... No, primo. Es muy interesante. Yo sí voy a regañar al primo en esta ocasión. Fíjate, es su video. No, no lo regañes. Pégale, güey. No. Pégale. No, tampoco. Me dejé un vergazo con puños cerrados. ¿Por qué? Si no se lo das tú, se lo doy. No, no, no. Échalo, échalo. No, no, no. No, nada que ver. Se me fue, se me fue. No, mira, la verdad yo estoy encabranado porque el primo me dijo, güey. Aprovechamos. Yo voy a hacer stream el sábado y me dijo, oye. Me recordó el primo y me dijo, oye, voy a hacer stream el sábado y le dije, Simón. Me dije, ay, voy a grabar un vlog de todo lo que hagamos. Seis horas no grabo nada. Y fue como bien. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que, es que me cuesta mucho trabajo. Pero mira, poco a poquito. ¿Poco a poquito? Sí, sí me cuesta. Yo entiendo porque yo, yo también, yo también. Es como ya, no, güey, se pongo a grabar ahorita, no, güey. Sí, nueva cosa, la neta. Pero poco a poquito, güey, se ando así como ya, me vale 3 kilos de verga y me pongo a grabar. Entonces, bien, dejen su like, suscríbanse. Todavía no lo voy a acabar, ya lo acabo, a ver si hago algo mañana o pasado. ¿Qué vamos a hacer mañana o pasado? La crudita. Es que la neta, Raza, fuimos a un barecito. Lo que grabó el primo en el clip anterior que ustedes vieron. Al chile, el mezcal estaba bien rico. Está muy sabroso. Y pedí una botella y casi se acabó. Sácalo, güey, a ver cuánto queda. Yo, yo, yo no tomé. Ya no creo que tenga nada, güey. No, sí tiene poquito, sí tiene poquito. El pedo es que se tenía que acabar ahí. No mames, qué poquito. Sí. ¿Selloker? No, bueno. Sí. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué me va a decir algo? Los de seguridad sí puede haber pedo. Que vengan y me digan, hijos de su puta, perdísima madre. Eso, eso no sé si lo voy a dejar. ¿Por qué no, primo? Ah, ok, entonces sí lo dejo. ¿Cuál es el pedo, güey? Que uno se limita mucho a que quiere que la gente vea. Hemos estado mucho tiempo en qué vamos a subir y es como, no, güey, pues estos somos nosotros, siempre, tú lo sabes. Sí, sí, sí. Y lo vieron en directo, güey. O sea, no es como que la gente no sepa. O sea, no es como que ahorita vean. Muchos de YouTube sí no saben. No mames, pinches borrachos, güey, no mames. Güey, la gente sabe que nos gusta enfiestar, nos gusta tacotorrear, nos gusta hacer videos. Pues así, güey, natural, güey. Es nuestra vida y es lo que nos hacía falta subir, lo que yo estoy haciendo últimamente y les agradezco mucho que les ha estado gustando mucho lo que les he estado mostrando últimamente y te hace falta a ti mucho, primo, demostrarles neta cómo está el trip de todo lo que haces. Pues sí, sí tienes razón. O sea, güey, 100%, mira, ahorita la mejor, ahorita la mejor, pues es, grabas las cosas que nosotros hacemos. Ajá. Ya, güey, ya, güey. Ya, 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 gracias. ¿Y luego? Y luego. Y ya después vas a grabar lo que tú haces realmente en tu vida, güey. Sí, porque nos vamos a separar. Sí, sí, sí. Un cambio, y va a ser un cambio totalmente diferente. Entonces, pues ahorita tú estás grabando la vida de lo que somos el team, lo que somos nosotros, lo que hacemos nosotros, güey. Lo que nunca grabábamos. Lo que normalmente nunca grabamos y ahorita ya es como de, güey. ¿Ya? Así soy, güey. Así soy. Vámonos, sí, estábamos esperando la misa. Sí, sí, vamos. Sí, güey. Ya sacaron, ya sacaron 47. Nos vemos a ver qué más se graba. Bueno, después de ese videíto que acaban de ver, intento de vlog visitando Querétaro, no se podía. Había mucha gente. Realmente no recorrimos gran parte de Querétaro porque llegamos mejor a comer, a estar en un lugar tranquilos. Nosotros comimos, echamos el cotorreo, nos la pasamos bien. En el restaurante, por cierto, mucho control de acceso. Yo me formé. Aquí mi Mario medio recorrieron un poco. Estaba en vivo aquí transmitiendo. Aquí mandaba en IRL. Ya saben, Akim transmite en Twitch, Juan transmite en Twitch, yo transmito en Twitch, Mario transmite en Facebook todavía, fb.gg, diagonal MarioTQ, con dos i, twitch.tv, barra Juan Juega Juegos, Akim y el primero que sea ahí nos encuentran a todos, hacemos directos prácticamente todos los días en las noches, para que cuando gusten, ahí andamos. Igual en la descripción del video creo que están los canales de todos, ahí encuentran todos los datos de todos, porque para que vayan a visitarnos a todos. Les digo, más tranqui, se nos hizo tarde el restaurante donde fuimos a comer, se tardaron muchísimo, cuando salimos de comer, ya eran las 11 de la noche creo, no era tan tarde, pero ya era bastante tarde y ya más bien fue de, no, ya vámonos mejor, ya no había tanta gente, pero tampoco había muy buena luz, tampoco había, entonces ya no había mucho que grabar. Ya vieron, ya me regañaron. Me regañaron, pero no tanto regaño, fue más cotorreo y sí, o sea, yo sé que a mí es al que más trabajo me cuesta hacer ese tipo de videos en el que tienes que estar grabando o interrumpiendo a alguien, haciendo otras actividades y como que todavía me cuesta, pero ni modo, se está dando, como dijo Mario, se está dando el punto en el que ya cada quien va a estar por su cuenta, ya cada quien va a estar y cada quien nos va a tocar por nuestra cuenta hacer las cosas a nuestra manera. Ya verán todos esos cambios, próximamente se vienen cambios en todos lados, en todos los canales, de todos, en el mío, obvio, sí, nos regresamos para allá, bueno, ya hablamos de eso y próximamente estarán viendo todo eso en videos, en videos, pero espero que les haya gustado, si les gustó, ya saben, dejen su like, suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita si no la tienen activada, si la tienen activada y no les llegue la notificación, desactivenla y actívenla, ojalá y se arregle, andamos con visitas muy bajas, sí, todos, hacemos lo que podemos, esperemos que les guste, se vienen muchos cambios, ya se grabó un video donde dijimos todo lo del team que pasó de todo, espero que nos sigan a todos y nos sigan apoyando a todos, ahí hablamos un poquito más de detalles, que ya verán, en un futuro, esta semana les van a que entra, próximamente se vienen todo lo del cambio, estarán viendo, ya no sé cuántos videos más se graban en este setup que estamos acostumbrados a ver, pero ya no quedan muchos, ya no quedan muchos videos, así es que, pues vamos para adelante, echarle muchas ganas, se viene el recogiendo todo esto, guardando todo lo que nos vamos a llevar en cajas, porque se viene pronto, la mudanza se viene pronto, pero a seguirle para adelante, echándole ganas y siempre con toda la actitud como debe ser, banda, cuídense mucho, ya saben, nos vemos en el próximo video y síganme en mis redes sociales, ya saben, están apareciendo, ahí, ahí están apareciendo, yo creo, o acá, no sé, pero están apareciendo, nos vemos en el próximo video, cuídense y adiós.